Ven, enséñame que está mal en mí Que está mal en ti, ven, diviérteme, sedúceme Demuéstrame que hay más allá del sol Yo por ti daría más de mí El mundo gira y solo te veo a mí Quiero verte volar como el viral Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera Quiero verte volar como el viral Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera Te vi llorar, te vi reír Sigo como un loco por ti El tiempo paralizado en mí El día que te conocí Yo por ti daría más de mí El mundo gira y solo te veo a ti Quiero verte volar como el viral Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera Quiero verte volar como el viral Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera Más allá de la atmósfera Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera Quiero verte llegar más allá Más allá de la atmósfera ¡Gracias!